Paul McCartney sorprendió a los fanáticos que acudieron anoche a uno de sus conciertos en Londres, después de invitar a Ringo a estar al escenario para interpretar juntos, Get Back, uno de los clásicos de The Beatles. El baterista de la legendaria banda The Liverpool se encontraba entre la multitud que asistía al concierto de McCartney, celebrado en el O2 Arena de la capital británica, lo que hacía presagiar que podía unirse al espectáculo en cualquier momento. Junto a McCartney y Star estuvo también el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, para interpretar la conocida Get Back que logró la ovación de un público emocionado con el recuerdo de la mítica banda inglesa. Newsletters Clarín, no sé qué opinan, pero para mí ha sido increíble, dijo Star dirigiéndose al público tras la actuación y antes de dejar el escenario junto a Wood. Al espectáculo, en que McCartney interpretó 30 canciones y recordó anécdotas con sus antiguos compañeros Dion Lennon y George Harrison, asistieron artistas como la actriz Emma Thompson, la Spice Girl Gary Halliwell o el también cantante. En 2019, Star tiene previsto celebra el 30 aniversario de su banda, All Star Band, con una serie de actuaciones en varias ciudades, que precederá a la publicación del libro Another Day in the Life, que contiene fotografías inéditas a las que el baterista ha añadido las anécdotas que las acompañaron. Imagen de archivo, el músico británico Ringo Starr. F. E. T. I. E. N. N. E. Laurent La actuación de McCartney en Londres fue la última parada de su gira tras el lanzamiento de E. G. Y. P. E. T. Station, se ha especulado con que el guitarrista y cantante de The Beatles pueda ser cabeza de cartel para la próxima edición del Festival de Glastonbury, Inglaterra. Fuente, F. Imagen de archivo, D. I. Z. Q. A. D. Ringo Starr. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Foto, Papá White, D. P. A.